... ...a la sede del PSOE, a la Casa del Pueblo... ...y nos acompaña precisamente un senador hasta el momento, Juan Luis Soto... ...que ha sido además portavoz de la Ley del Deporte en el Senado durante este mandato... ...y ha sido partícipe activo además en la Ley del Deporte... ...ha sido portavoz como digo en el área deportiva en el Senado... ...él viene de Murcia, está en las listas para el Congreso de Diputados... ...y una persona además que conoce el deporte desde dentro... ...él durante años fue atleta, también estudió Derecho... ...y está especializado en ámbito de Derecho Deportivo... ...y sobre todo una persona que ha trabajado de la mano de deportistas reconocidos... ...pero también de técnicos reconocidos a nivel nacional... ...para hacer ese preámbulo, ese también anteproyecto de la Ley del Deporte... ...que en el futuro y que en el próximo mandato... ...sin lugar a dudas el PSOE aprobará a nivel nacional... ...él quería conocer nuestra ciudad, quería conocer nuestra infraestructura deportiva... ...se ha llevado una sorpresa agradable por el número de club... ...y por el número de participantes que hay en las diferentes disciplinas deportivas... ...y también se ha llevado una sorpresa desagradable... ...al visitar por ejemplo el Mariano de la Paz... ...y ver cómo es el estado en el que se encuentra la pista de atletismo de Mariano... ...y también estaba interesado en conocer cómo funcionan las acciones de Linares... ...en ese sentido nosotros le damos las gracias por habernos acompañado hoy... ...por haberse interesado por nuestro deporte de Linares... ...y estamos muy orgullosos de que aquí en el PSOE de Linares... ...un representante nacional del PSOE, un diputado en la próxima legislatura... ...un acto al senador, pues venga a apoyarnos... ...nos lo decía hace un momento, él quiere apoyar a esta candidatura... ...conoce a los compañeros y compañeras de esta candidatura... ...ha sido compañero de Laura Berja también en el Senado durante el pasado mandato... ...también compañero en el ámbito de la lucha por la igualdad... ...y por lo tanto que él venga hoy a orientarnos... ...pero también a darnos un poco de luz desde cómo... ...desde la visión desde el Ministerio de Cultura y Deporte... ...cómo la visión desde el Congreso de Diputados... ...cómo desde la visión del Senado se puede ayudar... ...cómo desde el Estado se puede ayudar al deporte de base especialmente... ...pero también al deporte pseudo profesional o profesional de los linareses y las linarenses... ...es una buena noticia para todos los clubes de Linares. ...muy interesante con el deporte de Linares... ...y bueno y estoy encantado por el recibimiento que he tenido... ...quiero agradecer a Dani, pues bueno, apostar por mí, confiar en mí... ...para compartir con todos vosotros y con el Partido Socialista... ...y en definitiva con toda la ciudadanía de Linares... ...pues la apuesta por el deporte, ¿no?... ...desde el Partido Socialista para nosotros... ...el deporte lo entendemos como un derecho de la ciudadanía... ...al que tienen que acceder todos los ciudadanos en condiciones de igualdad... ...también lo entendemos como un servicio público, un servicio de calidad... ...y sobre todo lo entendemos como un instrumento pues para la igualdad... ...para la integración, el deporte pues entendido como... ...como una herramienta también para mejorar la salud... ...y sobre todo como un instrumento, ¿no?... ...el deporte y la actividad física que permita generar un espacio amable... ...yo compartiendo con Dani y todo su equipo... ...qué quiere hacer de Linares en las próximas legislaturas... ...y yo me quedo con la idea de hacer una ciudad, un municipio amable, ¿no?... ...que sea un espacio de convivencia... ...y eso el deporte tiene que ser una herramienta que contribuya a ello... ...y además un ejemplo claro es que la número dos de la candidatura... ...es una deportista, una atleta como yo, de reconocido prestigio... ...mucho mejor que yo, ahora no me la jugaría contigo... ...pero bueno, y sobre todo también poner en valor el deporte... ...agradecer que Dani, que el PSOE, el Linares apueste por el deporte... ...y bueno, y sobre todo pues agradecer que me hayan invitado, ¿no?... ...aquí a compartir este momento, ¿no?... ...donde sobre todo vamos a poner en valor... ...la importancia de la actividad física y el deporte... ...y cómo no, pues trasladar todo mi apoyo a Dani... ...que estoy convencido que será el próximo alcalde de Linares... ...y por supuesto también trasladar todo mi apoyo a su equipo... ...y pedir ayuda a todos los militantes, a los simpatizantes... ...y a toda la ciudadanía de Linares para que este equipo... ...pueda transformar, modernizar esta gran ciudad.